Y aquí estamos reaccionando a memes de Fortnite Porque JP ya hizo uno de... Reaccionando a memes de Clash Royale Pero hoy me toca ser yo de Fortnite Oye, empezamos con este meme Que si no conocen la imagen de esta película Es la película de Ant-Man de Marvel Y uno dice, está horrible, me encanta Es que sí, esa skin nunca existió pero está horrible Sabes, nadie se la compraría Bueno, al menos yo no me la compraría Vamos a ver este Cuando ves que un enemigo se encuentra en un uno, uno por uno A ver si esto es de tu talla Ah, claro, épico En los viejos tiempos cuando existía esa granada era horrible Vamos a ver este que se ve raro Onya encontró su fusil de tambor y todo cambió Se les cambió su cacahua Ok Fuck No sé qué pasó ahí pero bueno Ok, veamos Este que se ve entretenido Andy John Bajo Vela Ok No pueden ir a seguir en Twitter Porque si La cara de Willyrex al ver que el juego ya no funciona Y se había comprado un millón de pavos XD Exacto Es que ya no funciona, sabes Por ahorita Ya, ahora sí Cuando ganas en Fortnite En un modo squad Pero jugaba solo Puuu Eh, claro Aquí, este es O en tu primera vez compras una skin ¿Qué es esto? Me siento más fuerte Este Ah, estaba épico Cuando ves a un arbusto moverse Entendí esa referencia Entendí esa referencia Ah, pues yo no Según filtradores de la De Bruh Según filtradores la skin de Travis Scott Salen el 10 de febrero Miércoles ¿Qué día es hoy? Miércoles, 10 de febrero Es hoy, es hoy Con el pico de la varita estrellada Sí, exacto Es hoy, es hoy Sí, sí, sí Ojalá que vuelva a la skin del Travis Será lo mejor del mundo ¿Ves a tu hermano pequeño jugando al Fortnite bot? No al Minecraft Not bad kid Este se ve divertido, ¿eh? ¿Tienes buen loot? Te mata la tormenta Fortnite memes en español o en Twitter Suele pasar Sí, suele pasar Esto suele pasar A mí un día me pasó jugando duro Con Turbo Ok, este no es un meme Es una imagen buena Poco se ponga con la escopeta de corredera en la espalda Ja, ja, ja Este Como cuando quieres Que añadan a los autos de Fortnite Y termina añadiendo los carritos de compra Estoy feliz y enojado Podría ser, podría ser Al final se los añadieron Medio mundo mirando el agujero negro Fortnite Tranquilo, tómate tu tiempo Exacto Pero qué asco, Dios, agujero negro No pudimos jugar como por tres días O sea, qué asco Yo Mi dúo Una pareja que solo entró a Fortnite para ver el concierto de Ariana Grande Oh, claro Hoy Mi skin sale ¿Cuándo sale mi skin? Alegre Es muy buen youtuber Hace ocho años ¿Cómo descargar plantas versus zombies? Aquí estamos encontrando buenos memes No tan malos Aquí lo pueden seguir Lo pueden ir a seguir si quieren Seis horas y un minuto Ascensión derecha Catorce grados Declinación Veintidós minutos Hay temporada once Exacto Así está Así está Turbo Porque es como el genio de Fortnite ¿Sabes? Él siempre está ahí para cuando Nah Obvio Es que sí tiene sentido What the fuck con esa imagen? Ya dejó Ya déjalo Ya está muerto Rocket League Fortnite El El Free La Casa de Papel Nah, es que qué asco El Free Fire Perdón si alguien de ustedes juega Free Fire Pero está mejor Fortnite ¿Sabes? Yeah I'm not a pain in the time Fortnite Fortnite sierra El vato que dejó la escuela Para dedicarse a Fortnite Exacto Hay un aguasautico en el control del Xbox Es lo mejor Cuando dices A tu compa Que vaya por ese Cofre Porque Tú ya viste una llama Yo hago lo mismo ¿Sabes? A veces hago lo mismo O en ganas Por primera vez En Fortnite Muy bien Vegetta 777 Te ha superado a ti mismo Te ha superado a ti mismo Te enteras De que hay más gente jugando en PC4 Que en PC Eso no me lo inspiraba Claro Este meme está muy bueno Eso sí me lo inspiraba Ahí pone ¿Qué es eso? Último meme Porque Pues sí Último meme Y es Cuando te rucheando Cuando te están rucheando Un caramelito Con una minigón Exacto Esto me pasó justamente ayer Que estaba jugando Porque Un amigo mío No tiene skins Tiene la skin del caramba